Sí, estamos estrenando los 3 minutos y vamos a hablar sobre los símbolos de poder. Estuvimos subiendo mucho material de los símbolos de poder y de la activación de estos símbolos. Hoy vamos a hablar un poquito de qué se trata. Síguenos para más contenido espiritual y no olvides suscribirte también a nuestro canal de YouTube. Los símbolos de poder son llaves que al trazarlas estamos abriendo un portal en el universo. Estos portales, dependiendo del símbolo, nos van a ayudar a activar características, energías y fuentes de creación muy, muy importantes. Podemos trazar el símbolo de manera energética con nuestros dedos, con nuestras manos en el aire, abriendo así la energía del universo y encauzando nuestra intención para lograr nuestras metas. También podemos trazar el símbolo en papel con diferentes colores para poder activar y materializar así nuestros sueños, nuestros proyectos. Existen muchos símbolos de poder. Los que proponemos un nuevo ciclo tienen que ver con canalización propia, es decir, de nosotros a través de meditaciones. Otros también vienen del círculo de Reiki, es decir, de todo el linaje Reiki. Y otros llegan de la mano de los ángeles, activando también en nosotros la Cábala Hebrea, las esferas, la Sefirot de la Cábala Hebrea y que tienen que ver con el curso Convivir con Ángeles. Todos estos símbolos hacen que podamos activar, focalizar y encauzar nuestra energía, nuestras intenciones. A continuación te muestro algunos de los símbolos de poder. Estrella Guía Símbolo Infinito Cho Ku Rei Sei Heki Hon Yase Shonen Dai Komyo, tibetano Símbolo Osana Y los símbolos de los arcángeles Ángel de la Guarda Arcángel Gabriel Arcángel Rafael Arcángel Uriel Arcángel Metatron Arcángel Miguel Arcángel Zadkiel Arcángel Janiel Arcángel Chamuel Y el símbolo portal de los arcángeles Comenta y dale like para más información. Gracias.